Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Yulisa Online, nuevamente estamos aquí en tu programa preferido, pues hoy estamos muy contentos y agradecidos a nuestros amigos de Binoco Restaurant, donde ustedes van a conocer la especialidad de la carta, ubicados en Mineola Boulevard, en 147 Mineola Boulevard, así que todos ustedes amigos televidentes, pasemos a conocer un poquito más de Binoco Restaurant. ¡Vamos! Miren por aquí, estamos ya en la parte posterior de Binoco Restaurant, donde ustedes pueden observar muchas entrevistas que han tenido ellos, muchos reconocimientos, son New Day, tenemos muchas novedades que vamos a estar entrevistando al dueño, nada más, nada menos de Binoco Restaurant, aquí en el video. Miren. 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 Hola amigos señorita online, hoy estamos aquí con dos americanos que están deliciosando de la rica comida aquí en Minoco restaurant Ellos van a decir algunas palabritas para ustedes para que puedan venir a visitarnos a la 147 Minula Boulevard Aquí estoy con mi amigo Carlos, ¿cómo estás? Hola, todo bien, gracias Bueno pues, bien, dime sobre el restaurante ¿Qué te gusta? ¿Qué es especial? ¿Qué te gusta? ¿Por qué? Carlos's food was delicious, the empanadas were great, tacos were very good as well Everything was amazing Everything is amazing, delicious? Muy delicioso Muy delicioso Everybody from Peru should come up here and come visit Minoco Thank you so much Hola amigos de Julissa online, buenas noches, estamos nuevamente aquí en tu programa favorito Y nada más y nada menos con mi amigo Carlos, el barrio de Minoco restaurant, ubicado en 147 Minula Boulevard Todos ustedes amigos le vamos a invitar y le vamos a estar pues entrando a nuestro querido Carlos, que por cierto es un poquito peruano ¿De qué parte, Carlitos? De Surco Nosotros pues estamos aquí con él y le vamos a pasar el micro para que él nos pueda explicar, para empezarle a preguntarle cómo empezó este hermoso proyecto Minoco ¿Cómo estás Carlitos? Gracias y bienvenido a Yulissa online Hola Yulissa, ¿cómo estás? Bueno, yo empecé hace 25 años, cuando me empecé de Surco a Nueva York Empecé a trabajar en los restaurantes, siempre me llamó la atención la comida y bueno obviamente la comida Minoco viene prácticamente del sitio donde crecí, donde nosotros decíamos que era como un Zulán No, 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 no Entonces prácticamente es un nombre catchy Pero cuando empecé a trabajar con la gente de las grandes ligas, como se puede decir en la gastronomía Los no restaurantes, los no restaurantes en la ciudad Me cuenta un par de preguntas que siempre me dicen ¿Cómo lo haces? y ¿Por qué lo haces? No, no, y lo que me cuentan, una de las respuestas más interesantes de ellos es que no son un patrón Ellos creen en lo que están haciendo Eso fue creciendo en mí, fue estudiando, me dediqué a tomar este curso de sommelier, de vinos, me gustó mucho, y me di cuenta que tenía un regalo El regalo más grande que recibí en esta vida fue tener un buen paladar, captar lo que son los sabores versus los olores Que es muy importante en la gastronomía, en los vinos, y son sentidos muy importantes que si lo tienes, vas a hacer algo en la vida Y si no lo tienes, vas a intentar hacer algo en la vida, pues no vas a poder Y siempre te vas a quejar y vas a decir Pero yo he hecho con los mismos ingredientes, ¿por qué no me salió lo mismo? Porque, obviamente, no tienes el regalo del paladar Y obviamente el paladar va con el olor, el olfato Te voy a dar un ejemplo A ver, un ejemplo Si tú no tuvieras olfato, tú te cocinas una carne, y no sabría el charcoal Tú te cocinarías un bacon, y no, lo ahumado no entraría Todo saldría una textura salada El bacon sabría una carne salada, no tuviera el ahumado El ahumado va de frente a la nariz, y eso es lo que explotamos bastante En el otro punto es, nosotros tenemos cuatro elementos muy importantes en el paladar No hay quintos Es dulce, sal, amargo y ácido Si tú me encuentras el quinto, yo ahorita, voy a mi restaurante, no existe En la parte de esas, nosotros tratamos de nivelar y ponerlo en un buen nivel Todo lo que es la sal, el azúcar, el amargo y el ácido En buenos niveles para que la gente pruebe, y en este caso diga, wow, esto sabe rico No saben por qué, pero sabe rico Entonces tratamos de nivelar todas esas cosas, le damos muchos trucos, le ponemos muchas cositas en los platos Cuando la gente empieza a degustar y empieza a hacer cosas, es algo diferente, pero están muy buenos Eso lo aprendí de los mejores chefs, lo puse aquí en práctica, y se abrió un restaurante ¿Hace cuánto año ya sabían vino? ¿Cuántos años tiene vino? En 2011 ¿2011? Sí, abrí este restaurante con mucha expectativa, confié mucho en mí, y obviamente, lo que quise dar en esos tiempos, es enseñar a Long Island Porque en Long Island en ese tiempo, las tapas no eran muy comunes, ahora las tapas es en todos sitios Recién en Nueva York, la gente estaba entrando mucho a las taperías que estaban abriendo Y en el 2009, 2010, para Long Island fue nuevo, fuimos dos los que restaurantes que abrieron las taperías y nos resultó bien La gente empezaba, quedé un poco asustada, decían que no nos vamos a llenar, es poquito, claro Pero no, la historia es, vas a degustar mucho diferentes platos No, exactamente Ahora, yo me fui a una de las ramas de las tapas, que no es realmente una tapas de España Para mí me voy a una tapa, lo que es un global Global para mí es, yo he viajado, he viajado mucho, he vivido en la Europa un tiempo En todo sitio, en diferentes partes del mundo que he viajado, hay algo rico Tú te vas a una playa, encuentras algo pequeño, inclusive te vas a Egipto, puedes comer un falafo que es tan delicioso Entonces, tú dices, si este falafo yo le pongo un poquito de una salsa peruana que se llama huancaina ¿Por qué no? Te vas a la India y encuentras unas cositas que se llaman, este, panipurio bodab, que son unos frisbees, egg shells Le pones algo adentro, un ceviche y sale diferente, entonces te das cuenta que puedes mezclar y puedes encontrar muchos productos en cualquier parte del mundo Donde puedes, eh, puedes poner tu comida y destacar tu comida en este campo ¿Cómo es que el plato que sale? Mira, este plato es, este plato prácticamente los frisbees, sí Bueno, el americano mucho utiliza los pancakes o los crab cakes Pancakes with sausages, and eggs, los waffles, los fried chicken Hace tiempo yo vengo haciendo Oreo, es muy popular acá Un día yo empecé a hacer un chicharrón de puerco, pero la parte de la masita del puerco, y fue muy suave Empecé a mezclar con el Oreo, y le puse un poquito de bacon, y una salsa de wasabi Y salió muy, muy, muy bueno, a la gente le empezó a gustar Y es una de las cosas porque la gente viene acá, porque no va a encontrar algo diferente Yo no voy al más fácil Yo no exploto, yo no compito con ningún otro restaurante, ni con mi país, ni con otro país Porque yo compito con Carlos Román, que fue yo Con este mismo Conmigo, si yo cambio mis menús cuatro veces al año, y si hago un menú malo ese año es por mi culpa Porque no le tomé atención, yo siempre compito con los babos Y obviamente estoy trabajando con cosas que, por ejemplo, el otro día estuve conversando con una colombiana Y me decía, la manteca parece muy rico, ella parece si lo hago en un vaso Y me dijo, pero ¿cómo lo puedes hacer en un vaso? Claro El parfait son de varios layers, varias capas de comida Podemos desprendernos del producto que es una bandeja paisa Fijol, arroz, avocado, huerco, y al final un huevo frito, ¿no? Y obviamente salchicha, entonces lo puedes poner en diferentes capas Y servirlos con una cuchara Y ahí estamos hablando de una vista, ¿no? Algo bonito, algo hermoso, algo diferente Porque los productos están ahí, los van a probar, está ahí Solamente en diferente, en diferente, en otra dimensión, en otra fase, en otra forma Sabemos también, Carlito, que tienes otra habitación Que ha salido en un segundo restaurante Felicidades Nos alegramos mucho que un meruano esté saliendo adelante con tanto éxito Vemos los clientes atrás de este programa Están deleitando de las maravillas que Carlos, pues, como él dice Luchando todos los días con él mismo, Carlito Cuéntanos un poco del restaurante en Farmingdale Que lo estuvo visitando la semana pasada Estuvo muy hermoso, el ambiente maravilloso Los trabajadores, las personas Súper, muy, muy bonito, me encanta El restaurante en Farmingdale Es un restaurante más para una cocina Como dining room, comida en Farmingdale Es más piqueos Y es un bar, prácticamente, donde la gente va a divertirse Y hay eventos Exactamente Invitanos a todos los eventos que están Definitivamente Por ejemplo, hoy día tenemos música en vivo Mañana tenemos música en vivo Mañana es a Biddle Nights Van a tocar música de Beatles Y, bueno, obviamente, Late Nights Tenemos la DJ Y Farmingdale ahorita es un town muy bonito Donde ahorita se ha crecido mucho Y, obviamente, este Es muy diferente a la que estamos acá Acá es locura Gastronomía, invención en Viola Farmingdale es lo que es Diversión Unos traguitos Hoy dice música en vivo Es otra cosa diferente Vamos a meter las tapas de mis cosas ¿Cuál es la especialidad de la carta de aquí de Vinoco? ¿Cuál es lo que los americanos más dicen? Veo que llegan americanos y dicen Yo quiero que tú me preparas Que tú me digas Qué es lo que tienes que preparar hoy Yo te voy a decir una cosa Yo estoy haciendo... Hice una mesa el otro día Me llamaron y yo les prometí hacer una mesa De acuerdo al background De la gente Y eran siete personas Y cada uno me dijo Yo iba a traer siete cursos De los cuales iban a ser según su background Alguien me vino y me dijo Yo soy alemán Mi background es alemán Y yo le dije No tengo muchas cosas alemanas Pero si tenía mostaza Entonces obviamente Agarro y... Lo primero que hice fue empanadas Puse un poquito de mostaza Con papas y tocino Y mayonesa Y hice una German potato salad Lo puse con bastante tocino Dentro de la empanada Y la gente le gustó bastante Y ahí era un tailandés Una japonesa Había... Sí De todo A mí me gusta ¿Cuántos años empezaste con esta? Yo a los 16 años Yo venía después de una fiesta Y freía este... Chicken skin se lo comía en sándwiches Crispy chicken skin Y es muy bueno Y ahora se están haciendo Sí, ahora se ponen crispy chicken skin de pato En los sándwiches Y es muy muy bueno Hay producto Hay producto en el mundo Y hay muchas cosas que podemos Escarbar Y podemos trabajar con ese producto No es necesariamente Te relacionas a un país Yo no voy a un país Yo voy a varias cosas Lo mismo con el postre Hay muchas cosas Pues al otro día hice un postre Y le puse... A mí me gusta mucho lo comí hindú Y me gusta mucho la... Hay un plato que se llama curry Korma Que es este... Derivado como el ají de gallina en Perú Pero el ají de gallina en Perú Tiene turmeric El curry Es una mezcla de turmeric De comino De muchos este... Spices Pero en esta le puse coco Porque el chicken korma tiene coco Y sale muy rico Es medio agridulce Como de coco Entonces lo que hice fue Tiré más al coco Hice un arroz con leche De sabor a korma Salió muy muy bueno Entonces tú puedes transformar Lo que es un postre En sal En sal en postre Eso... No hay duda Con tal que tú lleves La magia De ecualizar bien Los sabores El balance Que tú le puedas dar a la plata El producto está Puedes agarrar un chocolate Que le puedes poner en sal En México O hacen eso también En Perú también Pero es como lo vas a poner Amargo Dulce Le vas a poner ácido Le puedes poner barbecue Muchas cosas puedes hacer Así es Cuéntanos un poquito también De... De cómo... Este... Trabajan aquí los muchachos Cuántos trabajadores tienes Cómo es tu... Tu manera de ser Con ellos Cuéntame más amigo Veo que... Tienes bastante amistad Como hermano Si, si... Yo... Yo... Hay momentos donde... Obviamente... Se puede Obviamente Obviamente Se trabaja Ah... Cuando Q crean algo Obviamente Hablo con ellos Cuando no está muy... Muy ocupado Hablo con ellos Creamos Siempre trato de decirle por qué Yo no quiero que la gente Se memorice la cosa Quiero que la cosa Quizá que es un... Común denominador de las cosas Y... Y una respuesta Porque si alguien me pregunta El otro día, por ejemplo Eh... A un... De mis cocineros me preguntaron ¿Por qué esto está frío? Y no le supo responder Entonces yo le digo Mira, ¿ustedes por qué está frío? No tengas miedo Tiene mayonesa encima Y tiene salsa criolla Que es una cebolla Eso me enfría las cosas Entonces... Yo trato de hablar mucho con ellos Tengo un diálogo muy bueno Eh... Y... Y... Yo me respeto mucho En ese sentido Me parece que bien Bien estamos aquí Aquí Como ustedes pueden observar También la grita Es la especialidad del vino Cuéntanos un poquito del vino ¿Qué es el vino? ¿Vino? Ah... ¿Cómo empezaron? ¿Cómo empezaron? Mira... Yo tengo una pequeña lista Y uno me gusta... Ah... Uno es el tipo de restaurante Donde te voy a traer un libro De vinos Y... Te voy a mostrar Mira, ¿sabes qué? Acá tengo todas las cosechas Que tú quieres Porque te voy a cansar uno Dos... Te voy a ajustar con los precios Y... Y... Tres... Vas a pensar que los precios caros Después yo te voy a tratar Sobre vender Yo... Tengo... Una lista... Yo le amo Las una selección De vinos Semanalmente De... Tres... 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 buen vino, que tenga las cualidades, que puedas hacer un pairing con tu comida, que no sea muy amargo, que no sea muy ácido, porque si está muy ácido no está bueno, que tenga un buen balance para que tú puedas degustar, porque ahí está el gusto. Tú combinas, la persona que sabe comer y tomar el vino, tienes que morder la comida y a poquito rato, tienes que mojarlo con el vino. La mezcla de eso te da un buen sabor, sencillamente, el tercer sabor, te está gustando. Lo mismo con las salsas. La gente que se toma el vino o tomar y no lo sabe combinar con la comida, entonces se trata de educar a la gente. Yo siempre le digo a la gente que trata de educar conmigo, la mejor manera de tomar un vino pairing con tu comida es, comes un bocado, muerdes, empiezas a saborearlo y tú tomas un solo vino. Esa mezcla es lo que te va a dar un sabor. Yo quiero que incentives a toda la gente que recién está pues empezando quizás un negocio, que tiene sueños y que ya tus sueños están ya pues realizados todos. Quiero que usted motiva a la gente. Exacto. ¿Cuál es la motivación que usted es secretito e incentiva a toda la gente? Yo te voy a ser sincero. No sé si vaya a caer bien o mal. No copies. No copies. Yo he visto muy buenas personas que tienen muy, muy buen paladar, saben cocinar bien, pero hacen un copycat de restaurantes. No hagan eso. No abras comida peruana porque por abrir la cuenta. Este no es la era de la comida peruana, no es la era de la comida latina, no es la era de la comida japonesa, no es la era de la francesa, no es la era de ninguna comida. Mira, este momento es la era de una experiencia. La gente está pagando para ir por una experiencia, por algo tuyo. No está yendo. Yo como peruano he visto muchos restaurantes que han habido cerrados y los he probado. ¿Y por qué han cerrado? Un común denominador fue lo que hicieron la papa de la huancaina y que la abuela lo hizo. Y eso no es malo. Pero lo malo es que todo el mundo hace la misma papa huancaina que la abuela lo hizo. Entonces, estás peleando con lo mismo. Tú lo que tienes que hacer es, tienes la huancaina al sos, sacale la papa, ponla en otra cosa. Puedes poner otra cosa. La huancaina al sos es una de las cosas más ricas que he probado en la vida. Eso puedes poner otra cosa. No hagas lo que tus abuelos hicieron, más ten el secreto de los sabores que ellos hicieron. Pero innova. Si tú te vas a Perú, te voy a decir una cosa. Los mejores restaurantes de Perú y los mejores chefs que están en los top 5, hacen lo mismo que estoy haciendo yo. Innova. No hacen comida clásica. Una salsa, por ejemplo, engruesan un poco el adobo y lo ponen en una pizza, digamos. Innova. Porque el adobo, la esencia del adobo es riquísimo. ¿Te cuentas? Pero ¿por qué no lo pones en una pizza? Porque no lo ingresas a la salsa y lo pones con un cerdo encima de una pizza y lo vendes. Eso es una cosa. Estás poniendo productos peruanos. ¿Por qué no haces un seco en otra dimensión? ¿Por qué no haces solamente la salsa de seco y lo pones con un steak? ¿No tienes que hacer una salsa de seco y lo pones con un cabrito? Claro. O sea, tenemos en los productos, solamente haz lo que tú, que salga de tu cabeza, que no salga, no copie. Porque ahorita todo el mundo está copiando y no le está caliente bien la pizza. Así es. Mucha competencia. Exacto, mucha competencia. Pues ahora sí, Carlito, vamos a disfrutar de tu rico vino. Yo sí, para la cocina, Carlito, soy cero. Mejor me quedo como conductora. Muchas gracias por esta entrevista, por esta oportunidad. Vamos a venir más adelante con un cooking show, ¿verdad? De hecho, de hecho. Es una promesa. Podemos hacerlo acá, lo podemos hacer allá. Y podemos, ya basta de hablar y podemos empezar a enseñar a la gente a lo que hemos hablado hoy. Vamos a venir más adelante con Carlito aquí en Minojo Restaurante. Yo quiero que aproveches la cámara de Julissa Online, invites a toda la gente que te va a estar mirando a través de este video. Bueno, les invito que vengan a apreciar un poco lo que estoy haciendo en Minojo, Minoco Wine Bar & Tapas Restaurant, localizado en la 147 Minojo Boulevard, y el otro está localizado en la 223 Main Street en Farmingdale. Son dos tipos diferentes, dos tipos de cocina diferentes. Uno es un poquito más que va con los cocteles, y el otro va con unos vinos. Vengan, por favor, y el caso es su casa. Gracias. Muchas gracias, Carlito. Pues esto fue todo para Julissa Online. Gracias, Carlito, por todo el aprecio. Y salud por los éxitos. Que Dios los bendiga y nos volvemos a ver en otro videíto. Gracias, chicos, por estar sintetizando esto. Salud, Carlito. Salud. Salud, Carlito. Gracias por ver el video.